Buen día, amados maestros. Me asombró, no esperaba que me estuviesen llamando, pero, bueno, percibí y mis indicadores giran a todo lo que da, así que me apuré en conectarme. Aquí estoy encantada de recibir un mensaje. Quedó esperando. Hola Alexis, soy Eshua. Yo quería aclararte un poco, porque sabes perfectamente que estoy al tanto de las actividades de ustedes. Entonces, el motivo por el cual vos no estás tan compenetrada de, digamos, de tus antecedentes estelares, es porque necesitamos que por ahora te concentres en tu trabajo, como lo llamamos, de maestra de jardín de infantes. Ya algunas cosas te has enterado, sabes de tus antecedentes lemurianos, y todo lo otro no es porque no seas capaz, sino que queremos justamente conservarte como la maestra de jardín de infantes que ahora estás desempeñando. Tu capacidad es mucho mayor y realmente no tienes que sentir envidia, no es la palabra correcta, pero no encuentro ahora una palabra humana adecuada a nadie. Eres absolutamente igual en condiciones y capacidades. Y eso poco a poco, cada vez más vas recuperando tu memoria. Y eso es como tiene que ser. Y esto va ahora para toda la humanidad. Todos ustedes tienen una capacidad mucho mayor de la que consideran que tienen. Cada uno de ustedes tiene que seguir adelante hasta saber quién realmente es. Y aún sabiendo quién es, hay mucho, pero muchísimo más. Lo que pasa, si ustedes recibirían de golpe toda la información de lo que fueron en muchísimas vidas anteriores, se desmoronarían porque no serían capaces de creerlo. Entonces, el procedimiento es poco a poco, tal como un estudiante en el planeta Tierra, poco a poco va aprendiendo desde el uno más uno hasta por ahí álgebra o lo que sea, pero no todo de golpe, porque no hay una capacidad como para asimilar todo de golpe. Entonces, nadie de ustedes, buscadores queridos, tiene que sentirse mal porque no saben todavía su nombre cósmico, porque no saben todavía cuál es su misión, no saben todavía de dónde proviene, de qué sistema estelar, si realmente son terráqueos, todo eso. Pero todo eso se va a ir desplegando y se está desplegando cada vez con mayor velocidad. Entonces, lo que tienen que hacer es estar atentos a todo lo que se les presente, estar receptivos y estar en amor, aun cuando ustedes se enteren que en alguna vida han sido todo menos buenos. Igualmente, acéptenlo, porque son experiencias que han tenido que atravesar. Tal como este canal, a través de su estudio de las vidas pasadas, se ha enterado de cosas de lo que normalmente no estaría orgullosa y no no lo está, por supuesto. pero después se ha enterado que ella misma ha pedido vivir circunstancias muy cruentas para poder estar después en condiciones de ayudar a otros humanos a enfrentar las cosas y a darse cuenta de lo que representan. todos ustedes tienen ese trabajo por delante, unos están más avanzados, otros menos, pero todos los que siguen con la Madre Tierra van a llegar. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, trabajen con amor, tengan paciencia y presten atención a las señales del camino, porque hay, pero muchas veces no las toman en consideración. Por hoy, los dejo con todo mi amor. Yo soy Yeshua. Gracias, maestro, que siempre me aclaras las cosas. Gracias, gracias, te amo. Gracias, gracias.